hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tinocher spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar el registro de llamadas que ustedes han eliminado de su iphone de su teléfono de su celular aquí tenemos en el apartado de recientes un historial de llamadas ok como pueden observar en este caso vamos a eliminar este de acá que se realizó el 11 de noviembre justo acá y vamos a eliminar este otro que se realizó el 2 de diciembre el de tía mónica ok y no solamente los vamos a borrar sino que evidentemente ya no están en el teléfono pero ahora vamos a tratar de recuperarlos de una manera súper fácil y súper sencilla así que sin más bueno chicos en este caso para poder recuperar el registro de las llamadas eliminadas de un celular en este caso de un iphone vamos a utilizar nuestro programa llamado tino ser un data ok este es un data para ios entonces es muy importante descargarlo instalarlo obtener la licencia y luego de obtener la licencia vamos a ejecutar el programa como administrador una vez que nosotros hayamos ejecutado el programa como se pueden dar cuenta aquí tenemos varias opciones porque podemos recuperar información desde itunes podemos recuperar información desde icloud podemos reparar el sistema operativo y podemos incluso respaldar y restaurar alguna red social que tengamos instalado en nuestro teléfono sin embargo la opción que a nosotros nos interesa es la principal recuperar desde dispositivo ios porque acá cuando leemos esta opción bueno primero conectamos el iphone a la computadora mediante el cable usb y esperamos a que el teléfono sea detectado cuando el teléfono sea detectado nos va a salir estas opciones acá lo más importante es marcar la casilla que dice historial de llamadas para poder recuperar ese registro muy importante de igual manera si ustedes quieren marcar otros elementos para recuperar cierta información también van a poder hacerlo pero en este ejemplo como tal única y exclusivamente vamos a seleccionar esta opción porque es el registro que deseamos recuperar luego le damos clic acá a la opción que dice iniciar análisis aquí simplemente le damos clic en continuar y esperamos a que el análisis finalice recuerden que este proceso puede tardar según sea el caso si por alguna razón en este caso en el teléfono aparece esta pantalla la pantalla de bloqueo colocamos el código de seguridad para que de esta forma el programa de tinosher cool data pueda analizar la información sin ningún inconveniente y bueno aquí sería cuestión de esperar a que el análisis finalice recuerden que el código de seguridad lo pueden colocar de una a dos veces según las veces que nos los pida el programa de tinosher cool data una vez que haya finalizado el análisis aquí como pueden observar vamos a tener la información del registro de las llamadas ya sería cuestión de seleccionar aquellos elementos que deseamos recuperar ok en este caso vamos a seleccionar este registro de por acá y también vamos a seleccionar este registro de por acá ok estos dos registros los hemos seleccionado ustedes pueden seleccionar absolutamente todos o pueden seleccionar cualquier registro que ustedes deseen recuperar una vez seleccionado los registros simplemente le damos clic al botón azul que dice recuperar al pc aquí vamos a seleccionar una ruta para guardar los archivos como por ejemplo el escritorio y esperamos a que la información se copie se guarde y listo eso sería todo recuperación exitosa podemos darle clic en aceptar cerrar el programa para continuar con el proceso si se fijan aquí en el escritorio de hecho se nos ha creado una carpeta con el nombre del programa aquí vamos a tener el nombre del dispositivo tenemos la fecha y lo que viene siendo la hora de la copia de seguridad y vamos a tener los elementos que en este caso ha sido el historial de las llamadas y vamos a tener bueno lo que es un archivo html que podemos ejecutar con cualquier explorador web y aquí como pueden observar vamos a tener absolutamente todo el registro tanto el nombre de la persona si es que tenemos registrado el contacto de la persona así como también el número de teléfono la fecha y la hora de la llamada si fue una llamada entrante o una llamada saliente o una llamada perdida e incluso la duración así que para aquí tienen este método súper fácil súper sencillo súper eficaz súper eficiente recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo para que puedan descargar instalar y probar nuestro software soy carlos vallejo del canal de tienes el spanish y nos vemos en la próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye